¡Esto! ¡Lo que queremos! ¡Que Diosito le regale vida a nuestro querido Isaac! ¡Sí! 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 Hoy, mi hija, le celebramos, por supuesto, el cumpleaños de nuestro querido Isaac. Hoy son 33 años de vida de nuestro querido Isaac. Más que nos estamos con nosotros, vamos a preparar un bolón esmeraldeño. Pero quiero contarte que al final del programa, nuestro querido Isaac tiene algo que contarnos. Bueno, así que los invitamos a que se queden hasta las 11. En efecto, tengo algo que comentarles, pero... Bueno, no dañemos el ambiente, en todo caso. Pero al final del programa para poderlo comentar y poderles dar esto que siento en el corazón de Círselo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Así será. Ahora vamos a cocinar, ¿te parece? Ahora vamos a hacerte algo especial porque es tu cumpleaños. ¡Ah, colombo! Es que te encanta el verde, así que vamos a hacer un bolón esmeraldeño que pocos conocen. Y vamos a hacerlo el día de hoy aquí en el programa. Comenzamos con el aliño. Siempre digo que en el aliño cuando utilicen el pimiento, sáquenle el corazón, porque si tú no le sacas el corazón, te queda amargo. Entonces tú le pones pimiento, le pones cebolla, una cebolla, le pones seis pepitas de ajo. Muy bien. Siempre el aliño es el básico, ¿no? Cebolla, pimiento, ajo, una cucharada de mostaza, una cucharada de salsa de soya, si no tienes salsa de soya, salsa china. La salsa de soya es riquísima. Exactamente. Y le echamos media cucharadita de sal. Muy bien. De ahí le echamos lo que es agüita. Todo lo que es el agua. ¿Cuánto de agua? Van a preguntar. Le ponen dos tazas de agua porque vamos a hacer dos libritas de cerdo. Muy bien. Este bolón esmeraldeño es especial, ¿por qué? Porque se demora exactamente unas cuatro horas en cocinar el cerdo, para que se desmeche. Suavecito, para que se deshaga la carnecita, ¿no? Exactamente. Y ese juguito se mezcla con el verde. Delicioso. Espectacular. ¡Ay, me dejo un granelo! Obviamente. Ahorita te debo un bolón. Ay, a veré. Ya tenemos aquí, mira, ya tenemos el aliño. Aquí ya nuestro cerdito está aliñado previamente unas tres horitas, porque el cerdo es una de las proteínas que siempre hay que dejar aliñando mucho tiempo para que le coja el sabor. Perfecto. Puedes dejar en el refrigerador un día, bueno, mejor. Claro, mejor, más rico. Mientras más tiempo estén macerándose. Entonces ponemos aquí el chancho y un poquito de agua, porque no se olviden que lo que le va a dar el sabor al bolón es el agüita que va a botar todo este juguito. ¡Ah, muy bien! Y mientras tú se pones a cocinar el chancho, vamos a leer los mensajes que están llegando a nuestra red social, arroba rpsnotimanana para felicitar a nuestro querido Isaaccito. Ahí estamos. Ollín Andrew dice feliz cumpleaños. Saritami Chiquis también dice feliz cumpleaños. El fanático de combate dice feliz cumpleaños Isaac. Giro Aire también dice feliz cumpleaños. Me saludan a mí y a mi abuelita. Siempre veo su canal. Felicidades, mi querido. Te tiro a mí, para ti y para tu abuelita. Y gracias por siempre sintonizarnos. Un fuerte abrazo para ustedes. Así es, sigamos con los mensajes. Dice Má Belleza. Felicidades Isaac. Dios te bendiga. Por acá dice Jorge Delicios. Un bonito cumpleaños. Dios te colme de muchas bendiciones. Un excelente. Eres una excelente persona. Él nos dice los deliciosos bocaditos. Muy amable. Que ya vamos a disfrutar de esos bocaditos de Jorge Delicios. Ay, qué rico. Gracias. Así es. Síguenos en sus redes para que hagan sus pedidos. Isabel Arroba. Feliz cumpleaños Isaac. Dios te bendiga siempre. Elizabeth Lozano dice feliz cumpleaños. Por acá Rocío también dice mil éxitos y bendiciones para el lindo cumpleañero. Felicidades. Gracias, gracias. Qué lindo. Y bastantes mensajes, Rocío Calcedo. Super. Ay, esa es mi mamá. Tu mami. Sí. Feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Ay, gracias Maricita Santa. Dios te viene de bendiciones por siempre. Te amamos. El Dain Triago también te manda decir feliz cumpleaños. Gracias Maricita Santa. Gracias Maricita Santa. Bueno, gracias, gracias por esos bonitos mensajes. La verdad es que los aprecio y los valoro bastante. Son de mucha alegría para mí. La verdad es que ver ese cariño se palpa, se siente. Es muy regocijante y me llena de mucho contentamiento. Pero bueno, gracias. Ay, sigan comentando si quieren ahí realizar algún tipo de pensamiento y comentario. Vamos a seguir preparando el riquísimo bolón acá. Siguiente paso, Maricita Santa. El siguiente paso porque como tenemos corto de tiempo y tenemos que celebrar tu cumpleaños. Correcto. Vamos a proceder a cortar el verde. Ok. Lo que tenemos aquí un verde es un verde dominico. ¿Por qué no utilizamos un barraganete? Se puede también. Ajá. Pero lo que le va a dar el dominico es esa cremosidad, es más suave, este se cocina más rápido. Ya. Entonces lo que hacemos es cortarlas, no unos tamaños tan grandes, sino medianos y procedemos a ponerle aquí en el aceite. Ah, ya vas a freírlos. Vamos a freírlos, pero que tenemos un poquito de... 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 Precaución, precaución. Ah, ya, sí. Precaución. A ver. Aléjate, Isaacsito. Sí, porque yo me quedo así como que... Los verdes siempre, siempre a una llama media, no media alta. ¿Por qué? Porque como el verde se tiene que cocinar bien y cuando está listo el verde, que es la pregunta que siempre me hacen, es cuando el verde, gracias, comience a flotar, es que ya nuestro verdecito está listo para majarse. Ah, ok. Entonces ya tenemos aquí, ¿qué le pusimos? El aliño y el cerdo. Correcto. Entonces lo vamos a perfumar con un poquito, pasame el... El spray. Exactamente. Le ponemos un poquito de achilla agua para que le dé ese sabor. ¿Achilla agua? Sí, eso es típico de la comida esmeraldeña, ¿no? Exactamente. ¿A qué sabe? Sabe exactamente lo que es un cilantro o una hierbita, como todos los conocen, pero aporte ese sabor adicional. ¿Y tú sabías que antes los bolones se vendían en carretas? Claro. Exactamente. Por supuesto, todavía hay algunas carretas que se dedican a vender en bolones. Entonces lo que hacemos es... Hace poco hicimos una con el... Ajá, en el sur. Ajá, en el sur y aquí en el norte también, en el que el bolón cabece a niños. Cabece a niños, una cosa grandota. Pero ahora lo he encontrado a todos lados. Pero bueno, aquí se está cocinando. ¿Cuánto tiempo se tiene que cocinar? ¿Tres horas? ¿Tres a cuatro horas? De tres a cuatro horas, dependiendo de los kilos que hacemos. Pero como aquí estamos dos libritas, unas... ¿Dos horas? No, unas tres horitas está perfecto. Dos horitas y media. Y si ustedes no quieren tomarse el tiempo, pues les digo que en junio tenemos un festival de bolones. Y va a haber esto. ¡Belleza! Perfecto. Y mientras ellos se cocinen, entonces volvemos a leer sus mensajitos. ¡Ay, no me sabes! Porque la gente se ha vuelto loca. ¡Qué bonito, gracias! Vamos a reventar nuestra cuenta de Instagram, arroba rtsnoti mañana, para darnos el saludito para nuestro querido Isaaccito, Steven Delgado, dice... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, dice Priscila Cabrera, le manda también corazones! ¡Gracias, Pizca! Mariana Mideros, dice... ¡Feliz cumpleaños hoy! Mi hijo, Estefano Varas Mideros, cumple también 15 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Flor Villavicencio, dice... ¡Ya es un hermoso día que Dios nos regala! ¡Pase un feliz cumpleaños, Isaac! ¡Gracias, Flor! Te siga bendiciendo grande... Dios te siga bendiciendo grandemente. Susy, Susy Ná 15, dice... Dios te bendiga, Isaac Delgado, que tus deseos y anhelos estén agarrados de la mano de Dios. ¡Muchas felicidades! Por acá tenemos otro que dice... ¡Ay, Dálava! ¡Dice, feliz cumpleaños, mi hijo! ¡Wow! ¡Mira, bastante interesante! ¡Pelad y Castos, dice también, feliz cumpleaños! ¡Ana Morán Paredes, dice... ¡Muchas felicidades! ¡Qué lindos los detalles al cumpleañero que vivan esos 33 años! ¡Mallito Vera, feliz! ¡Muchas felicidades, Isaac sigue así de lindo! ¡Romeri! ¡Ay, Rubiri! ¡Dice, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga enormemente, Isaac Delgado! Oye, ella es una buena cantante y actriz, está tocando la guitarra. ¡Ah, es una linda compañera también! Y Sosafi, dice... ¡Muchas felicidades, Isaac! Dios derrame muchas bendiciones hoy y todos los días de tu vida. De salud, sigues siendo alegre, carismático, tienes cara de niño con alma de hombre. Dice, que tengas un excelente día, lleno de amor, alegría y muchas sorpresas junto a tu familia. ¡Feliz cumpleaños, que viva el cumpleañero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Isaac! Bueno, y hoy más mensajes, todavía. Bueno, la verdad es que me siento súper contento, con alma de hombre. Así me dicen algunas personas, algunos dicen que tengo alma de viejo. No sé por qué lo dicen. Es verdad, confirmo. ¡Es confirmado! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ese lindo mensaje, gracias, querida nenita. Gracias, la verdad es que sí, me llena de mucho contentamiento, como lo dije hace un momento. Y es bonito, ¿no? Cuando hay esta retribución de lo que tú entregas con mucho cariño, que siempre tratas de darle lo mejor de ti, tratas de entregarlo con la mejor alegría, con el mejor de tus ánimos, se retribuyen estos lindos mensajes. Se retribuye también, simplemente cuando vas por la calle y dices, ¡Hola, ¿cómo estás? Y qué bonito, molesta el saludo a la César. Son mensajes y saludos que uno no los recibe a diario, por otros motivos, ¿verdad? Por muchos motivos, pero que definitivamente el cumpleaños o una Navidad, como que la gente trata realmente de expresar y contar su cariño hacia las demás personas, ¿no? Es energía que llega para ti. Y la decimos con los brazos abiertos, la verdad. Con los lindos deseos, ¿no? Gracias. ¿Qué planes tienes para hoy? Hoy, bueno, trabajar. ¿Ya? Seguimos trabajando. Y bueno, más tardecito en la casa, pues ya hace un, normalmente es una reunión en familia con una tortita, se canta el cumpleaños feliz, hace una oración y pues acostarse a dormir porque mañana hay que seguir trabajando. Entonces, estas celebraciones siempre se nos haría. Escuchalo, va a haber torta, ¿no nos ha invitado? Oye, si hay una torta aquí. No nos ha invitado, es el tercer cumpleaños, no nos invita. Estás cordialmente invitada. Bueno, Isaacito, vas a gustar más adelante. Ay, Dios mío. ¿Qué vas a decir más adelante? No, ya se lo vamos a decir más adelante. Por el momento, hay que seguir disfrutando. Al finalizar el programa, quizás. ¿Voy a llorar? Posiblemente. Ay. Posiblemente. Pero, ¿por qué hoy? ¿Ah? ¿Por qué hoy? Porque hoy es una nueva etapa, es un ciclo, por lo general, cuando cumples años. Que arranca los años. Correcto, cuando cumples años, es un nuevo ciclo, es una nueva etapa, es una nueva historia, cierra, se libre en unas y abre, se en otras. Y es así, cumpleaños son nuevas cosas. Vamos a la ver. Un post de post de revaluado. Bueno, vamos a irnos con Roselena y Soledad, porque por supuesto, la información continúa. Así que vamos. ¿Qué? Como el último post que subí, de hecho. Así es. Bello, me encantó. Me gustó, Rússola. A pesar de tus errores y tus virtudes. No, que se me pidió eso y tú. Venga, a la puerta, mire ese posteo. Vamos con Roselena. Juguetea, juguetea, juguetealo. Gracias, mafe. Yo tengo las cosas bien hechas. La prueba que comí la tarea. Muchas gracias. Gracias, mi querida mafe. Espérete, vamos a dejar aquí un ratito y nos vamos todos a cantar con la tarea. ¡Vamos!